¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Porque a veces dicen, ah, pero no hay quien cante, entonces esa celebración no sirvió. No, 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 no. Es muy diferente. Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. Luego decimos que la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza espiritual del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Basta también que los fieles, junto con el presbítero o el obispo, entonen los cantos y ahí está ya esa concordancia entre lo que se celebra y lo que se canta. ¡Gracias! ¡Gracias!